Muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afectos estamos en el mes de abril comenzando el zodíaco de este mes y le toca al signo de aries ya que hago en el orden Así que empezamos con aries muy bien siempre recordarles mis amados que esto no se puede tomar a título exclusivamente personal porque no lo es personal es cuando tú te lo haces para ti solito en forma personalizada entonces capta nada más tu situación aquí es una lectura colectiva así que tienes que adaptarlo a la historia que tú estés viviendo también puede ser que ocurra más adelante ya que esto estará evolutivo energía cuántica que cada persona maneja a su velocidad a su tiempo si bueno por otra parte esto sirve para otros signos que tengan ascendente y luna en aries si también están vigentes porque es en el tarot evolutivo las las de hasta hace un año atrás puedes a veces encontrar respuestas en alguna de ellas puedes entrar al canal y revisar porque a veces te da alguna respuesta para lo que estás viviendo hoy bueno les dejo aquí en un cuadrito por si se quieren informar por lecturas personalistas personalizadas o el estudio evolutivo el que yo llamo biblia o manual de vida bueno muy bien continuamos la carta que está representando la energía en la que entras es el carro habla de movimientos aries y esto esta lectura tiene que ver con relaciones si que pueden ser en algunos casos de pareja en otros algunas una familia amistad especial algo alguien que sea muy importante para ti alguna relación con alguien específico aquí la carta del carro nos habla de empuje empuje hacia adelante un avance de un avance de algo no es un tiempo de avanzar en moverse hacia algo hacia algún tipo de relación seguramente aquí te habla de que no te quedes estancado estancada que te muevas hacia aquello o aquellos a quienes tú amas y quieres o las personas con las que quieres interrelacionarte o hacer algo con ellos en conjunto tienes que ir hacia adelante moverte moverte tú aparentemente si el carro nos habla de avances movimientos traslados en algunos casos viajar en algunos casos moverte tú hacia la persona que estés consultando o interesada lo que sea aquí la carta que cruza que es por supuesto lo tomas esto o no libre albedrío es el consejo sugerencia es la carta de la fuerza la carta de la fuerza es fuerza interior esto es nos habla de un dominio interno nos dice que tú debes de controlar tus emociones tus instintos tus impulsos a veces demasiado desmedidos está muy parecido esto a lo que el otro en la otra carta te salió es decir había que controlar los instintos propios ella es una domadora como tú lo ves aquí ella es una domadora que domar león con suavidad fíjate que no tiene látigo sino una hirnalda de flores ella no tiene aspecto de violencia ni de nada simplemente apoya su mano sobre el león con delicadeza con flores con suavidad domina a sí misma esto es un dominio propio es decir acá no hay agresividad no hay algo que tengas que ejercer hacia afuera sino es tu propio interior y es con amor y con suavidad es decir siento el impulso de hacer tal cosa de tal forma primero lo pienso antes de actuar me voy a calmar y voy a pensar bien las consecuencias que puede traer mi movimiento o lo que voy a decir o lo que voy a hacer tiene mucha importancia con estos también de viajar de moverte de trasladarte es decir está bien porque esto es movimiento es avance no es que te quedes pero antes de hacer debes de calcular todo en tu interior pensarlo meditarlo buscar las respuestas de aquello que vas a hacer antes de hacerlo examinar las consecuencias que puede traer cada acto y luego moverte si moverte no esperar aquí lo que viene del año pasado hasta ahora lo más lejano lo más cercano lo más lejano estuviste es un periodo que te sentiste en cuanto a las relaciones o alguna en especial tal vez como estancado o estancada esto es para ambos sexos no adáptalo a ti esto es como un periodo donde pensaste muchas cosas pero te sentías como imposibilitada de actuar luego empezaste la búsqueda del equilibrio no aquí viene la justicia tiempos de buscar equilibrar las cosas es decir si bien me estanco si bien no avanzo si bien no me relaciono me puedo quedar hasta un poco aislado tampoco tan así empiezo a buscar el equilibrio porque si quiero relacionarme si es hermoso poder estar con otras personas y hacer cosas con alguien más entonces me empiezo a buscar de alguna manera el equilibrio y por eso ahora aquí es moverte tú porque tal vez eres tú que te has alejado de algunas relaciones y ahora eres tú también quien tiene que acercarse no esperar que las otras personas tomen acción ya que si tú te alejaste los otros no van a tomar acción están esperando que seas tú quien realmente acciones aquí lo que viene de afuera y cómo tú reaccionas mira de afuera alguien se siente muy entusiasmada o entusiasmado en algo para hacer contigo es decir como que siente que tiene entusiasmo tal vez algún proyecto que te puedan proponer con gran entusiasmo hacer algo en conjunto ¿no? hacer algo ¿no? hacer algo con otras personas es decir quiero 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 hacer algo con alguien quiere esta persona quiere contigo hacer algo es decir le entusiasmo aproximarse a ti ¿eh? tiene algún proyecto en mente que es es arriesgado tal vez lo piensa así es arriesgado pero lo quiero hacer se quiere arriesgar y tú ahí estás como buscando el equilibrio con esta propuesta que esta persona te dice podría ser que lo que esta persona te propone te traiga ese equilibrio buscado a tu alma te traiga paz te traiga estabilidad y es algo a lo que le tienes que prestar atención recuerda que eres tú quien tiene que moverse y porque eres tú quien se ha alejado de algunas personas o de algunas situaciones y ahora eres tú misma o tú mismo quien debe retomar y quien debe dar pie para decir está bien me abro me abro a eso que que ya me han propuesto o que me van a proponer o que la persona por ahí me tira aunque no sea directo pero me voy a proponer me voy a abrir porque es una buena posibilidad la mente y el subconsciente en la mente está la suma sacerdotisa hablando de hablando de sabiduría aquí en la mente tú tienes algunas cosas que ya has entendido que has madurado hay como una maduración en ti de algunas experiencias que has vivido pero las tienes que llevar a cabo no o sea tienes que aprovecharlas porque a veces hemos aprendido algo en la mente es decir lo entendemos lo razonamos lo pero nos cuesta ponerlo en práctica es decir a la hora de ponerlo en práctica nos podemos reprimir cuidado con eso hay aquí muchas cosas que tú aprendiste que sabes que están en tu mente y que sabes que pueden ir bien así que no te retengas por aquello del miedo o la individualidad o yo no o yo hago las cosas a mi manera claro que si las vas a hacer con alguien más no va a ser solo a tu manera va a ser 50 y 50 como ese equilibrio que tú estás buscando así son las relaciones así es cuando se hace un proyecto con otra persona así es cuando te pones a hacer algo en equipo es decir yo doy algo recibo algo y está muy bueno y tú sabes que eso es bueno lo sabes en tu mente en tu interior también hay como un impulso ves está el mago de que sabes de que fluye que eso es positivo que sería algo muy bueno para ti la propuesta que te hacen lo sabes lo sientes desde tu profundidad desde tu subconsciente te está diciendo que sí que fluya que te entregues que eso que llega es dharma es positivo y tu mente apoya así que aquí hay armonía entre mente y subconsciente que eso es muy positivo vamos a ver a dónde va la mayoría de ustedes porque no todos resuelven de la misma manera no esta situación la carta lee donde va la mayoría hay otros que van a resolver distinto aquí tenemos el ermitaño y la muerte la muerte habla de cosas que se van a decidir de un día para otro de un momento para otro es decir tal vez estés meditando esto esto en tu mente que tú sabes que es bueno que sabes que podría ser interesante y positivo lo estás pensando lo estás meditando y vas a tal vez a tardar un poquito masticarlo no pero te vas a controlar por esto que dice acá está correcto controlarte un poquito meditando antes de hacer pero luego vas a avanzar como esta carta que te propone aquí el avance el movimiento y lo vas a decidir de un momento a otro porque esto es cortante es decir hoy te acuestas pensando que no sabes qué hacer mañana te despertaste con la solución es decir ya está y lo meditas en tu interior porque aquí está el ermitaño lo vas a tener un tiempo adentro no lo vas a resolver rápido siento que demoras un poquito porque te metes en la cuevita como el ermitaño para esa cosa que tú ya sabes ves aquí otra vez la luz del saber sabes que esto va a ser bueno sabes que esa propuesta y eso nuevo que te hace esa persona ya sea para pareja ya sea un proyecto ya sea algo para hacer en conjunto lo que sea es positivo tú lo sabes lo sabes lo sabes y lo sabes recontra sabes sin embargo te retiene por aquello de que bueno de hacer las cosas a tu manera y de que si estás con otra persona capaz que tienes que transar si tienes que transar y no es nada malo en algunas cosas transarás tú y en otras la otra persona porque así es la convivencia de algo ya sea cuando te vas con una pareja ya sea cuando convives con alguien por el con algún otro motivo ya sea cuando haces algo en conjunto con otra persona tiene que haber un poco de 50 y 50 aporte de ambas partes y equilibrio es decir sentarse a conversar hablar hacer las cosas de una manera justa y equilibrada para ambas partes lo vas a estar meditando un tiempo porque te cuesta te cuesta alargarte te cuesta a pesar de que el impulso está aquí y aquí te dice piensa bien bueno pero tú lo vas a pensar y tal vez hasta un poco de más lo vas a pensar por lo que veo aquí es decir te vas a contener y vas a estar mascullando esa situación para un lado y para el otro un tiempo largo en tu interior y luego un día pling tomas la decisión y ahí avanzas avanzas como el carro hacia eso nuevo que va a ser muy positivo para ti ya sea como te dije cualquier tipo de cosa que vayas a hacer con otra persona incluyendo relaciones de pareja no hubo alguna lo que sea bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia todo lo bueno para tu vida amor paz muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas amor para todos gracias